Música Lo hemos vuelto a hacer Hemos ido al primal Hola a todos y a todas, bienvenidos Se me cae A mi canal, Blue Hair Style Bueno, pues No No Prepararos algo para comer Para tomar Porque este vídeo os deviene largo, así que Vamos a comenzar Música Estaba grabando Y entonces he visto esto que no os lo había Enseñado, así que os lo voy a enseñar Ya, son varias cosas que me han llegado Y bueno, vamos a empezar Por este, son carcasas Esta color salmón Esta me llegó un mar ¿Vale? En teoría era roja Pero me ha llegado Un naranja fosforito Esta amarilla Y en este tono Que es la que llevo ahora mismo Y también estas brochas Que son muy bonitas Esta brocha Por ejemplo Son super bonitas Porque me hacían falta brochas para los ojos Así que me compré Estas Y bueno, esto es lo que me ha llegado Estos últimos días Bueno El pasado sábado Hoy estamos al lunes El pasado sábado Teníamos que ir a comprar un regalo Entonces Pues Miramos en las tiendas Y Lo que pasa Y como no nos gusta comprar Claro Yo solamente Una cosa Mi hermana se pasa Así que voy a empezar yo Me lo quito de medio Me he comprado este pantalón Negro Que no tiene nada Es más bien tipo malla No tiene nada del otro mundo Es un pantalón No tiene botón No tiene nada Pero llevo aquí Una rayita en blanco Y es así Estrechito La parte de abajo Para trabajar Porque El que tengo Está ya Pues Pues usado de trabajar Claro Son muchas Muchas puestas Porque claro Para trabajar Entonces pues Pues eso Así que me hacía falta uno Y Pues Me cogí este Y estaba rebajado Bueno Yo me compré Este pijamita Pantalocito corto Espera Que se me diga Mucho Mucho más tarde Y Este O sea Esto Para juntito Luego Me compré Porque A mi me gustó Pero a la sister Le gustó más Y me dijo Cópratelo 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 Ahora tengo un dilema Pues a ver Cómo lo combino Si tienes un montón de ropa Que te pega Ya Pero A ver cómo lo combino Este pantalocito Amarillo Corto más tarde Y lleva Y lleva Y lleva un blanco Y lleva un blanco En la círcula Que ya lo tenía colgado ¿Vale? Este en negro Que está súper Chulo Es esta Me encanta O sea Tiene esto Me encanta Y el otro En blanco Que no le voy a quitar La pancha Porque es igual Es idéntico Que el negro Y va a decir rojo No le quito la pancha Pues ya todo Se me ha ido Pues esto En blanco También buenísimo De la muerte ¿Ves? Como no me compré Tantas cosas Mojillos Y hoy Nos hemos ido A comer en familia A un centro comercial En el que está El premar Así que pues Hemos entrado Nos hemos portado muy bien Para llevar tanto tiempo Pero es que es muy pequeño este Este no es como El que vamos normalmente O el de Madrid Obviamente Es más mini Entonces no hay la misma Cantidad de cosas Y aparte Nos hemos controlado ¿Vale? Nos hemos controlado Así que esto es lo que Nos hemos comprado Siempre soy fiel Al desmaquillante Porque es que Está muy bien de precio En cualquier sitio Farmacia O Carrefour O algo de esto Te vale más cara Una Y aquí no la otra ¡Ay, mía, mía! Uno Desmaquilla Dos Limpia Tres Matifica Cuatro Enrique Dance Y entonces Pues siempre que voy Aprovecho y me lo compro Igual que Esto Siempre que voy Me compro dos paquetes Y si las viste También se ha comprado Dos paquetes ¿Este es a lo que me recuerda? A los cachubros A los cachubros Me pones Pum, pum, pum Hasta el mismísimo Porque Tapan la visión Y no me molesta un montón el ruido Porque yo De esto no me he comprado Porque tengo dos aún Yo tengo uno Y luego tengo otro que va Por aquí una cosa Entonces pues Yo tengo uno entero Pero Todos los hemos comprado Esto a las dos Porque ya no lo hemos comprado Hace tiempo De otro olor De otro olor Es así como mentolado Clorofila Y ya un poco también de oliva Y yo cada vez que lo oro Pues la olor me he echado Un poquito para atrás Pero bueno Es muy bueno Y hoy Nos hacía falta ya Y cuando hemos visto este Este es de Sandia Que lástima Que el olor No podáis No podáis Porque huele Súper bien Es que es una cosa ¿Qué parece yogur? Bueno En sí Visualmente parece un yogur Pero es que luego Lo hueles Dios También nos hemos comprado De la misma O sea de Sandia Esta que es mascarilla En dos pasos Vale Que estaba A un olorito Y que hemos aprovechado Yo me la quiero poner Luego esta Esta sí que no la he mirado De qué era hermana De melón Es hidratante O sea de Sandia Pero hidratante Como es como de noche Y esta que no es de Sandia Pero también es rosa Y es muy fácil en ella Y esto para los ojos Mami Es como si me pongo esto Y ya no me levanto Un mes de la cama Que es para los ojos Luego Nos hemos comprado Estamos en el Ámbito de cara La sister tenía esto Que ya se lo compró Y os lo enseñó Pero bueno Lo voy a enseñar yo Por si no lo recordáis O no lo habéis No lo visteis Es para después De quitarnos El maquillaje Con esto Hacete una limpieza Más profunda Parezco toda una Una especialista Parece Y con esto Que es jabón A mí me quedaba poco La sister se ha comprado Otro Yo me he comprado Porque yo no lo tenía Lo echas ahí Y te deja la cara Impecable Hay varios modelos De recambio De estos Pero en el primal De Elche no había En el de Alicante Si que viste Eso hoy día En el Alicante Hay un panel Una pared entera De eso Con cambiadores Y todo Y productos especiales Para eso Todas las últimas veces Que hemos ido Estaba Ella se cogió Esto es para Ponerlo en el armario Para que Vuelva Sua así Como dice ella Ella se lo cogió En este Que es olor Sin ropa limpia Pero yo no me lo coge Y hoy Estaba este Que de mí Este tipo de olores Que es Manzana Y peonía rosa Este tipo de olores Me encantan Entonces Pues yo me lo he cogido En estos dos Yo me he cogido uno de cada Para los armarios Ya tengo Ahora lo quería Para los Cajones Me he cogido dos Tengo más cajones Pero bueno Si usted Se ha comprado Calcetinitos Me echáis de menos Eso Y mirad que sal Si estos Unos negros Normales Básicos Mirad que sal De estos que no se ven Con los zapatos Pero si usted Están buenas Parsons Que me va a dar Esta Lo primero Que he cogido Porque Ropa Aunque sea Esta camiseta Súper mona Que pone Chao Chao bella Vente También es sola Pues me la he comprado Más hombres Y a 2,70 Buena camiseta No la corto Yo quiero las zapatillas Negras Como son Pues estas En mi talla no había Vale Son de estas Con la sola Más altita Yo me veo Un poco rara O sea Así en visión Pero me las ha probado Y me ha encantado Como me han quedado Entonces me he comprado Como siempre yo Paqué una cosa solo Las negras Y las blancas Estas son las charsis Estas son las charsis Porque se manchan Te pasas una toallita Y se quita Me he comprado Estas para el trabajo Estas para el trabajo Que es Vamos Son como las que me compro siempre Menos las últimas Que no me gustan nada Son incomodísimas Pues que las he tenido Las he tenido En gris con lila Y en turquesa Con azul Creo que lleva No sé Entonces pues Estas que son De estas blandurrias Que no Y pues voy cómoda Con ellas Entonces pues voy Siempre a las mismas Hasta que ya me quite La deuda Y me compro unas buenas Y como compra final Mi madre Se ha comprado Esto Bonito De Dumbo Es muy gracioso Está muy bonito Lo de la bandera Como del circo Es una monería Una monería Está Dumbo ahí De pie Encima de una pelota Con purpurina Es como la carpa De un circo Y la purpurina Es súper bonita La verdad que se reparte Bastante Y mi compra Cersei Falta algo De Harry Potter No por nada Pero se está apropiando De mi canal Harry Potter En el mundo Cuando queréis Hago Harry Potter Un cali Me veis a mí En los vídeos ¿No quieres un vaso ahora? Están enamorados De esto Pero es que mirad esto Bueno pues El pasado miércoles Lo habréis visto En un vlog Fuimos a ver Bueno A que nos firmara Más bien El disco Dani Fernández Y entonces pues Volvimos a ti Exacto Así vamos a enseñar Lo que nos compramos Pero antes de primar También entramos A la tienda Disney Y también cayó algo Así que Vamos a comenzar Con esto Bueno vamos a comenzar Con la tienda Disney Como bien he dicho Y pues entramos Pues simplemente A ver Pero yo vi algo Y dije No Más lo queríamos Hace tiempo Sí Digo Lo necesito Y es Esta mascarilla De La Bella Que creo que me la voy a poner hoy Y el motivo por el que me la he comprado Es porque Hemos probado Jasmine Aurora La Cenicienta Creo que también Pero cuando vi La Bella Fue como La necesito Así que pues Me la he comprado Y a ver A comparación Del precio De las otras Pues esta es cara Pero Tiene Una broma Sí Para una cuatro Por eso No es un precio Muy elevado Y es de Disney Original Y de La Bella Y me voy a guardar En el envoltorio Sí porque Es súper cosqueta Bueno luego fuimos ya Al Primark Primark Y Pues No pensábamos comprar nada Porque ya El lunes Porque Lo que habéis visto antes Que había sido el lunes Pues fue la misma semana Miércoles No pensábamos comprar nada Obviamente Pero bueno Algo cayó Así que vamos a comenzar ¿Empiezas tú? Venga Sé que tengo más cosas Como siempre Me he comprado esto Es para Que no se me Me encrespa el pelo Lo iba a decir bien Además es lila Pero como podéis ver Pues Lo rizado Pues a mí se me encrespa Aunque ya no se me encrespa tanto Yo ya tengo rizado Y no se me encrespa No se me encrespa No se me encrespa tanto ya Este es un kilo De De cocina Te voy a decir Ahora me voy a comprar Por cierto Voy a parar Eso hace ruido Gracias Y pues Aún no lo he usado Es cruelty free Y lo usaré Pues Me cogí Este lápiz Para las cejas Que es el que uso yo Para perfilarme las cejas No para rellenar Sino para perfilar Y Me lo cogí en un tono más pequeño Porque El medio Veía que me las deja un poco Es como naranja Como pelirrojillas O sea No me gusta Pero Veo que me da un poco Un pigmento naranja Y No es que me vaya mal Pero encima Ahora que soy más rubia Que me he hecho más rubia Bueno Me tengo que subir las mechas Pero bueno Llevo más rubio Pues eso también Ya te lo ha subido ¿En serio? Me lo pones a huevo hermana Eso también hace Que se me vean más oscuras Así que he cogido el like Pues No sé si lo empezaré ya Y ir mezclando ambos O si me esperaría Que se me gasten El lunes No estaba esta de mi talla Y me gustó mucho Hermana Traduce Cargando comentaré Usar elástico Y esmeras Muy básica Pero Me gustó También Me gustó Muy buena ella César y yo Íbamos buscando esto Además lo comentamos Creo Que lo queríamos Sí Y que a ver si íbamos A ir al Alicante A verlo Y justamente En el de Murcia Pues Nos lo hemos encontrado Y para nuestra sorpresa Encima Con descuento Vale a 4.50 Y nos ha costado 2 euritas Así es que Nos hemos comprado Las dos variedades Que no teníamos Que son estas dos La cajita Que tiene esto En gris y en azul Y esta es la que ya lleva Para que estropeamos Tener otro Realmente ahora Teniéndonos en casa El que debemos utilizar Nosotras por nuestra piel No era este No Vamos a usar este No Este es para pieles sensibles Y este era pieles mistas Es que nosotras somos las dos Ah no Pieles mistas es este No veis como yo iba bien Que poco sabe Que poco sabe Encima lo está usando ya Ella Y esta es sensible Realmente este es el que tenemos Que utilizar Así que cuando volvamos a ir Ojalá se te da oferta otra vez En Alicante O donde vayamos Y nos compramos otro de este Sí porque Y yo otro de estos Porque yo la piel La tengo súper sensible Mi hermana abriendo la caja Lo vende la toda Y como compra final La sister Algo que llevaba buscando Muchos meses En Madrid En Alicante En Elche Y al final lo encuentra en Murcia Y yo pues como siempre Algo de Harry Potter Ay no Sorry Sorry Esta camiseta Que la vio mi sister De Harry Potter De Harry Potter Y como podéis poner Si no se lo habré comentado alguna vez Pero me encanta Lo de espectáculo Es su conjuro favorito Y Ya tengo mi barista Pues me compré Que es Voy en la Espera Mi conjuro favorito Es Abadacadabra Ella es más mala que yo Pero Porque eso mata Directamente Sí Pero es que me gusta Abadacadabra Pero el mío es más difícil de hacer Sí Tiene un nivel más alto Sí Bien y sale Tenemos un nivel tan alto Que ni sale Pues me compré esto Que lleva lápiz y boli Si no he sido dos lápices Me hubiera jodido un poco Pero al llevar boli Pues en todas las vidas Me parece más saucy Y la sister lo que he dicho Yo esto lo veréis Si no lo habéis visto ya En un vídeo más a fondo Así que no os voy a mostrar mucho Por si acaso Y estas son las compras Que hicimos el miércoles En Murcia Bueno pues Ha pasado una semana Una semana Más o menos Porque fue lunes y miércoles Y estamos a martes Pero bueno Ha pasado una semana Desde que fuimos al primal Y hemos vuelto a ir Pero esta vez al de Alicante Nos hemos recorrido En una semana Elche, Murcia y Alicante Ay de verdad Tenemos un problema Y era Lo mejor es que era Solamente acoger dos cosas Pase Para mi cara Y un cojín Y nada Bueno eso sí estaba Pero eso no era la prioridad La prioridad era Mi cojín Y la base De maquinaje Bueno sí Eso quería comprarlo No puede ser No puede ser Llevo tiempo Queriendo comprarme Unas Porque Ya viven de lama Porque no tiene Sí No No es que no tenga Pero no las tengo cómodas Porque son A ver vamos a decir Que son Son unas gafas Todas tienen aquí En lo que es la nariz De enganche No va a comprar La forma No son las que van acopradas Con la forma de la gafa Entonces claro Eso cuando yo hago esto Porque yo hago mucho esto Y mi hermana lo sabe ¿Qué pasa? Que luego cuando me voy a sacarlo Se me engancha Me hace daño Me despeina Etc Etc De hoy llevo estas Porque me gusta Como voy O porque me apetece Pero quería unas De diario De llevarlas siempre En el bolso Y demás Y las que tenía Que tienen Que tienen Cuatro años Por ahí Están en proceso De pelamento Sí Se están pelando todas Porque es que las he llevado A los conciertos Cayendo agua encima Como la del Coca-Cola Un bebé O sea Han pasado por todas Esas gafas Entonces necesitaba Unas decentes Esas las guardaré Para conciertos Pero Necesitaba unas decentes Entonces me he cogido Estas estaban entre Estas y otras más Y luego he visto Unas en la cola Que no pesaban nada Era la vida Estaban muy bonas Pero estas me han gustado Son de estas Que llevan ahora Un poquito aquí Con forma de pico Y llevan aquí Como dos tachuelas En triángulo Y la patilla Tiene Y son de pasta Gorda Y la patilla Es hasta esta parte En plateada Y luego esto En negro Y la verdad Es que son bastante gordas Pues de que han mismas Grandes Como a mi me gustan Porque Tiendo más En las grandes Mi madre Se ha comprado Esto Que eso también Es con un cubo Una caja Para guardar Cosis Y unos pañitos Para la cocina Que mi hermana Los enseña ella Este es muy bonito Yo quiero a ver Como se queda Para comprármelo yo Para la madre Y vamos a por esto Al primar Porque Resulta Que la almohada Que usa mi padre Pues Se la ha estropeado Se la ha quedado No se la ha estropeado Estaba lavada Y como es de Puma de esa Se ha quedado lavada Se ha quedado Pero esto Al secaso ya Coge su esplandor Bueno da igual El caso es que Yo duermo con dos almohadas Entonces me dijo Déjame ¿Lo habéis oído? Todas las putas noches Entonces pues Mi padre Se ha cogido una almohada Una de las mías Para dormir Y probar a ver Que tal iba con esa almohada Vamos a grabarla Si es que si no No vamos a terminar nunca Sorry Sorry Entonces pues ¿En serio? Es del primar Y pues me he cogido una Yo uso esta Que son de las que tienen memoria No como ella Y bueno pues eso Porque yo le he dicho Digo yo A mi no me importa dártela Pero a mi Yo necesito una almohada Esta noche la ha pasado fatal Porque claro A mi no me importa Un día no pasa nada A dos Bueno Pero tres Ya Claro Si me dice Te doy la mía Y digo Supongo que no Él me dice Con nada Entonces claro Yo pues necesito Una almohada Una noche la puedo pasar Dos también Tres ya Es complicado Así que Ya que íbamos por la zona Pues hemos pasado Al primar Solamente íbamos a por esto Como repleto Y pues me la han comprado Porque yo me gasté mi dinero Y ahora ellos Me la tenían que comprar La compra del día Ha sido Estas sandalias Ah que también Espera que te has comprado Dos colores Te has copiado tú No Bueno el año pasado Te copiaste tú Este año Ha sido mutuo Yo creo que me compras De las mías Yo tenía las marrones con tiras Yo te las compraste Estas en euros Ah cierto Bueno La oferta A cuatro euros Por favor Cuatro euros Cuando vaya a seis No ya seis Ya no hay A ocho O a diez Entonces son de best Además quedan muy malos En el pie Son de best Y quedan muy malos En el pie Pues una de cada Con los marrones Yo quería unas Que no me había comprado Y negras nunca vienen mal Y la sister Marrones ya tiene Y negras no tiene Sí ¿Pasa qué? Esto a ver Las negras que tengo Tienen detalles en dorado Entonces cuando voy de plateado No he pegado Entonces ahora Estas negras lisas Me pegan Y las marrones También tienen detalles en dorado Tienen poquito Pero tiene No tiene nada Sí que tiene ¿Se tiene una de más que yo o no? Sí También no lleva ningún detalle Sí, tiene aquí Doradito Se ha borrado Se te habrá borrado a ti Ahora yo me la pongo más que tú Bueno Como ya sabéis Lo he enseñado en este mismo vídeo Me compré esta botella Cuando se termine la otra Como no quiero volver a primar Porque me dejaré dinero Que volveré Lo sé He aprovechado y me la cogí Y así no tengo que volver Cuando me la termine la otra Muy bien Ahorro futuro Aunque sé que voy a ir Pero bueno Hemos visto otra vez El mío está ahí La oferta Sabemos ya una vez comprados Que este es el que necesitamos Entonces los hemos visto hoy Lo hemos aprovechado Y nos lo hemos vuelto a coger Y ahora a mí sí se me enseña eso Me he comprado un stick Para el contorno Porque el que tengo ya Pues me estaba quedando poco Pero creo que me he equivocado De color El cojino era muy oscuro Tendría que difuminarlo más Y ya está Y la base Vamos a ver La base Yo uso otra Pero no estaba mi tono Y me hacía falta urgentemente No había drama Entonces la única que he encontrado De mi tono Es en este formato Vale más cara Me he cogido esta funda Para las gafas Porque la que tengo Se había estropeado Y estaba entre tres Esta Una negra Lisa Con el botón En forma de corazón Rose gold Y luego otra era En verde Neón Es transparente Entonces me he cogido esta Porque entre esta Y la neón Lo que lleva Para apoyar la gafa Aquí En la zona De lo que se ve La nariz Está incorporado A esto Y está duro O sea Y la neón Era un plástico Ahí mal pegado Y entre esta Y la negra Porque esta está Más durita Más gruesita Claro La veía más segura Para llevarla en el bolso Nos hemos comprado esta Esta A ver Son tres pasos Limpia Esfolia Y la crema hidratante Ya usamos una vez Una marca Ya Bueno lo usé Porque mi hermano no la ha usado Y fue de Bess Entonces lo he visto Y encima De ofertita Y yo me he comprado dos Y la sister Uno Y encima No es por nada No es por nada Pero de ofertita Lila Verde Y azul Ay Mis dos colores No es por nada Mis dos colores Mi madre se ha empeñado En que me cogiera esta camiseta No tiene nada especial Es así Leisita De estas Como dice mi hermana Vaporosas Que no es vaporosa En este color neón Muy bonita Bueno Fans Nosotras De Las mascarillas Esta Y más si son disney Que ya la hemos tenido Y más si son disney Pero han cambiado Han sacado este formatito Y de la misma Y digo De igual Pero esa es muy bonita Porque es de pepino Quiero recordar Que era de pepino Si no Y la cara Es la misma Pero es que es muy bonita Ya Es a diez Bueno La úrsula de morado Más sars Que te vas a hacer Esto va a ser horrible A ti te vas a llenar bien la cara Mita la mierda Ah no tienes papada Es de extracto de algas Chaval Antioxidante De los aristogatos No se como se llama ¿No se llama honey? No se si honey No No se si honey Esto se llama Ah no Se llama Madrid Lo pone aquí Tanto al cookie Madrid Y es de Mascarilla facial de miel De miel De miel Que chulo No Si Y no ve No sale Honey es miel Y no sale como Ah Que gracioso Y esta Que es de Aladín Principial Alibaba Bueno realmente es de Yasmin Bueno si Bueno pues Es de esta De Glicer Me muero Si este fin de semana No la ponemos Si Y lleva purpurina Lleva estrellitas Lleva del todo Yo chorro la vida Porque yo todo lo que es flow Me encanta Ya lo veréis En el vídeo De las mascarillas Aleluya 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 No has entonado mal en todo Tu verso Aquí hago hasta covers Por fin Si este Por fin No son exactamente Las mismas que tu Pero son las de Copia de Vans Pero copia ancha Uy copia ancha Ya no se ni lo que digo Pero suela ancha Que a mi las de Vans Yo tengo unas Son super cómodas Y pues estas van a ser también cómodas Porque os lo digo yo y punto Y son de suela ancha La hemos conseguido La tercera prima Si porque llego Y veo las que tiene mi hermana Y me quedo así Y yo estaba mirando Esto por otro lado No quedan Y mi hermana dice Si es de hermira Y yo Ay no me las Bueno Y como compra final Literalmente Un momento de drama No me he comprado nada De Harry Potter Es verdad Este momento hay que tener de drama Una hora después Mucho mucho más tarde No había nada La hermana No Era taza esa Pero era más fea que picio Vivimos un drama Había una taza Pero era más fea que picio Vivimos un drama Bueno Ya en la cola Para apagar Un bolso Ahora os lo enseñaré Yo el caso Que he estado echándole el ojo A los bolsos abajo Y no ha habido ninguno Que me enamoró Y ya en la cola Me enamoró Me enamoré De ti Además Un detalle Es una concha Era abrir Y vivo enamorada Además para robarlo Nadie sabe abrirlo No De luego Pues está La chica que se ha puesto a mirar Si había llevado algo dentro Dice no puedo Y pues me ha encantado Ya la sister también le ha encantado Pero lo pillé yo primero Sí Se me ha adelantado Ha ido por la retaguardia Sister No puede ser esto Está buenísimo Muerte Pues esto Ha sido compra final Nunca mejor dicho Y esto es lo que hemos He comprado hoy Y espero que nada más Por favor Gracias En el mes de junio Solamente Mis regalos Obviamente Que las regalos de aquí Eso ya está comprado Y son followers Hola No me ha enseñado un gallo Hola Hoy grabamos Sin la sister Porque está trabajando Y vamos a añadir Unas cositas de compras En el megajol Porque ya es que No se compró nada Aunque parezca mentira Y hoy tengo a un ayudante Oli Yo no estoy para enseñar nada Pero bueno Puedo opinar Sobre las prendas Que saqué Así que Oye Esto Que tenemos por aquí Ya se lo compró mi madre Que lo habréis visto Y entonces ha decidido Comprarse dos más Vale Como ya sabéis Es un cubo Para volar cosas Y eso Pero bueno Ya lo habéis visto Justo en el vídeo de antes Porque hace dos días Que fuimos a primar otra vez Es muy útil La verdad Y entonces Yo lo vi Me quedé con ganas De comprármelo Y me compré dos Estos son Con la tela vaquera Me gustan los más monos ¿Y aquí qué puedes meter? Pues voy a meter Los libros que tengo en el armario Ah, muy bien Por lo menos Y así están todos Como ordenados Y cajas de los móviles Porque tengo todos Los móviles que he tenido En mi vida Los tengo todos Y guardaditos en su casa Son poquitas cosas, ¿eh? En comparación con Cuando vienen a Madrid Y todas estas cosas La verdad es que es poquito Ahí tenemos que ver Yo la maleta vacía Para traerla llena Luego esto Me lo compré Porque estaba de oferta Y es La sister no se compró Me extrañó muchísimo Porque estas cosillas Ahí me gustan mucho Es Limpiar Es Escoba facial Con carbón vegetal Bueno, escoba facial no Cepillo facial Pero la he hecho en otro idioma Soy tilingua Y es sin pilas Y sin nada O sea, es manual Es muy chiquitito Y ves que no hay Ah, ¿cómo? Ay, qué suave Entonces yo me lo compraba Para Para limpiar Un poco más Sí, es que aunque no Hoy me lo paso por la cara Porque no llevo nada No sabéis la diferencia Sí, es que aunque no limpies Que eso te lo pasa por la cara Y te hace un masaje Sí, sí, sí Y como estaba a dos eurillos Digo, oye Pues me lo voy a comprar Pues sí Ya en la cinta Nosotros somos muy de estancia En la cola Y coger algo Así es que yo Estás de este Harry Potter Y me las compré Son buenísimas Son maravillosas Qué guays Hasta me encanta Y para terminar Esto me he portado muy bien Un iluminador Que vi el color Y este color a mí Digo, hostia A mí tanto exagerado No me gusta Pero son de los que Deja solamente Un poquito de Sí Y entonces Como si fuera purpurina Y digo, oh Sals y sals Sí, o sea que no te deja El color como tal No No, pero el plateado Deja plateado Este es que no este Deja muy malo Sí Y digo, pues me lo compro Y hasta aquí las compras De otro día en el primal Y hemos hecho aquí un poco de Nos hemos metido en el canal De las estrellas Sí, se lo hemos robado Pero se lo dejamos enseguida Que no se entere nadie Adiós Adiós Bueno, pues ya tengo Los primeros regalos Y tengo que decir Que después de esta Intro ¿Cómo se dice? Intromisión En mi canal Ahora continúo yo Ayer Mi sister Y Adrián Me regalaron Me dieron ya Los regalos de mi cumpleaños Y son muy guays Muy guays Vamos a empezar Por el primero que me dieron Que no fue por elegir Fue por como se han vuelto El primero que me dieron Y es Este Es el disco De Ana Mena O sea, me encanta Ana Mena La diva de España En esta parte es mate Este tanto mate Es todo de cartón Me gusta mucho Porque están empezando A hacer los discos en cartón Y esta parte es Más brillosita No sé si puede apreciar Y entonces cuando haces así Pues cambias el tanto Todo es así La letra Están las fotos en brillo Y luego el resto en cartón Y al abrirlo Se ve así Y bueno Está el libro Y el disco Y es que Es demasiado 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 Y el siguiente regalo Es también un disco El de Sebastián Yatra El último que ha sacado Y casi me da algo O sea Mi Sebastián Es que Me encanta Me encanta Mi Sebastián También es muy bonito Este no es tan cartón Pero También lleva Porque lleva plástico Todo esto es plástico Pero Está ya en más cartón Y como digo Me gusta mucho El hecho de que Cada vez están introduciendo más El cartón Y quitando más El plástico Y me encanta Muchas gracias chicos Bueno Pues Hoy es 25 de junio Acaban de terminar Las oberas No tengo voz Este es de un gran esfuerzo Para que me podáis Oír Y voy a enseñaros Lo que me han Regalado Por mi cumpleaños Que fue el pasado 23 de junio Así que Bueno Vamos a comenzar Pues por esto Que es lo primero que hay Es una carcasa Para mi móvil Que mi hermana me hizo Con la playa Las palmeras Y el detalle de aquí La frase Born this way Que sabéis Que es la que llevo aquí Tatuada Para quien vio Mi vídeo de tatuaje Pues es la frase Que llevo tatuada Y me encanta Encima es de silicona Que son las que más A mi me gustan Y es muy bonita Me encanta Gracias Esta Esto Era el único objeto Que me faltaba De la colección Y no pensaba Que me lo iba a regalar No sé Ni dónde lo he encontrado Pero lo he encontrado Y es La señora Pops De La Bella y la Bestia Voy a sacarla Para que la veáis No sé dónde la voy a poner Pero bueno Cuando fui Las últimas veces Al primar Estaba Lumière Pero como sabéis Lumière Me lo compré En París En la tienda Disney Después Ya me había comprado Y ya no hacía falta Comprármelo Y pues solamente El chip Porque en el primar No encontraba la taza Pero al final Me compré ese Y luego la encontré Y es como Pero bueno No pasa nada Entonces solamente Me faltaba la señora Pops Y ya la tengo Es súper bonita Este como de cerámica Creo que es este material Se llama cerámica Y Está bastante lograda Las cosas como son La cara y todo Está muy lograda La que vi en París Sí que se parecía bastante Porque por ejemplo Chip No se parecía nada Incluso era muy feo Era una cosa horrenda O sea incluso Si encuentro una foto De cómo era Chip Os lo pondré No se parecía nada Por ejemplo Este es más El que yo tengo De con la cara normal Porque el otro es Cuando Chip Hace burbujas Se parece un montón Está súper logrado No se parecía nada Pero la señora Pops Lumiere Y Dindon Sí que se parecían mucho Y Está muy lograda El material Pues no la mejor Porcelana del mundo Pero está súper lograda también Pintada También muy mona Y bueno No sé dónde la voy a poner De verdad lo digo Tengo que buscar un sitio Porque Tengo muchas cosas de la vida Esto tengo que reconocer Que lo sabía Porque Yo a ver Yo todo lo que veo Que a lo mejor Quiero O me hace gracia O demás Porque como luego Viste y preguntan ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Esto ya es como Una hora después Así que yo decidí Apuntarlo En una libreta Que tengo En una agenda Lo apunto ahí Y así pues Tienen la libertad De saber Pues cosas que quiero Y esto puse Cuando a mi hermana Le enseñé Cuando se acercaba Mi cumpleaños Me dijo ¿Qué quieres? Le enseñé la agenda Que ya sabía que la tenía Y entonces ponía Junto a esto Ponía Me urge Es el libro de Apter Con la portada De la película Yo los libros de Apter Los tengo todos Pero Quería este Porque tiene capítulos extra Entonces El me urge era porque Quiero leerme esos capítulos extra Obviamente Así que mi hermana Se puso a reírse Porque le hizo gracia Lo de Me urge Y entonces me dice Bueno pues te lo compraré Si tanto te urge Entonces esto sí que sabía Que me lo iba a comprar Vamos a seguir Con mi hermana Y es El disco De los descendientes El de la primera película Que ya Me regaló El disco De la segunda película Y las dos películas Y me faltaba este Y pues obviamente Lo quería Entonces pues Me lo ha regalado también Para que tenga La colección completa Esto No lo sabía Vamos a ver No lo sabía Porque decirme No me lo había dicho Ni me lo imaginaba Ni nada O sea Ni me Ninguna pista Ni nada Pero Yo conozco muy bien A mi hermana Hay que ser realista Y entonces yo Pues obviamente Lo apunté En la agenda Que os digo Y O sea Caído Entonces pues Sabía que me lo iba a comprar A ver No 100% Pero Me imaginaba Algo Entonces cuando lo abrí Fue como Gracias Pero No sabía Es Los dos discos Que me faltan 50 sombras de Grey Porque 50 sombras Más oscuras Me los regaló Mi prima Entonces Pues me faltaban Estos dos 50 sombras de Grey Y 50 sombras liberadas El que más me gusta De todos Es que me gusta más Lo que es El libro La película Y la música Es 50 sombras Liberadas De verdad Sin ningún tipo de prejuicio Sin pensar lo que es Escuchar este disco Porque es una pasada O sea Tiene canciones Súper Súper buenas Y Y me encanta O sea Es que Es una pasada de disco Los tres están muy chulos Para mi el más flojito Es el primero Era el primero Y bueno En fin Pero Tiene también canciones Muy buenas Como la de The Weeknd O La de Beyoncé Que se apuesta Para este disco O Que era la de Crossing Your Love Pero versión lenta O la de Ellie Cardin Entonces Es muy bueno también Pero si que la verdad Que Comparando con los otros dos Es más flojillo Pero está Muy chulo Ahora viene El regalo de mis padres Es curioso Porque Yo a mi padre Cuando Mi santo Porque Nosotros tenemos Costume de regalarnos También por el santo Me regaló Os lo voy a enseñar Un disco Que yo quería Que acababa de salir Hacía pues Nada A ver si se llega A enfocar Es el disco De Han nacido una estrella A Star is Born Y entonces pues Yo le dije A mi padre Tal ¿Qué quieres que te regale? Pues quiero Este disco Entonces pues Pues me lo compró Me lo regaló En el móvil Y es curioso Porque obviamente Lo quería ¿No? Me ha regalado Lo mismo Junto con mi madre Pero en físico Entonces es curioso Es un dato así Un poco gracioso Pero es que también Me ha grabado La película Y le dije ¿Qué quieres regalarme La colección entera? Y bueno Es una película Que me gustó muchísimo De verdad Si no la habéis visto Vale mucho la pena La actuación de Lady Gaga Es increíble Bresley Cooper También está Alucinante La canción Shallow Si no la habéis escuchado Escucharla yo Cuando Vi la primera vez El tráiler Fue gracioso Porque yo estaba en Instagram Sabéis que ahora Pone en publicidad Estaba en Instagram Tan normal Tan aquí Y de repente veo Lady Gaga Yo Lady Gaga Digo Esto es el tráiler De una película Entonces me pongo a mirar Digo Anda Entonces claro Me puse el sonido Porque sabéis que está en silencio Y de repente Justo la Justo la parte fuerte De la canción De Shallow Los pelos de punta Pero es que cada vez Que veía el tráiler Los pelos de punta Y luego Viene la película Los pelos de punta Cada vez que escucho la canción Se me ponen los pelos de punta Es una cosa Alucinante Entonces Tenéis que ver la película Y escuchar el disco Porque también tiene canciones Muy buenas Mi pequeño Que lo habéis visto muchas veces Aquí conmigo En YouTube En los vídeos de YouTube Me hizo una cartita Que Con un dibujo dentro Que pone para Irene Y lo abres Y sale Una cartita Un dibujo Ay se me quedó Muy gracioso De los dos ahí Muy bonito Pero como mi pequeño Porque mi pequeño Y En mi trabajo Mi jefa Yo no lo sabía Y Muchísimas gracias De verdad Si veis este vídeo Me regaló Esto Y es Un champú Todo muy de peluquería Como hicieron en Navidad Las dos Porque me lo dio una Pero es de parte de las dos Obviamente Este protector solar Estamos en verano Este Serum Para las puntas Para recuperar las puntas Sabéis que yo me hecha Entonces pues Como que Se estropean un poquito más Y esto Que bueno Ya me lo he puesto Es una piedra Que Es muy bonita Así tiene un color Es transparente Pero tiene así como colores Es como Duocromático Y Es la piedra De la mujer Muy bonito Así que Por último Esto es De mi De mi tía Llevaba Queriendo Esto Desde el verano pasado Desde el año pasado Pero No pues no No se daba el caso De comprarme Y me la ha comprado Un día Dice que se lo dije un día En plan Broma ¿No? De Si alguien me quiere regalar algo Tal Pero Yo no me acuerdo de eso O sea Pero lo cogí al vuelo Es un bolso de estos Que se llevan tanto ahora Que son de De mimbre De De paja De mimbre Y bueno Pues se puede llevar así O como lo voy a llevar yo Obviamente De aquí Para colgártelo Aquí así Y es muy bonito Y es muy bonito Tiene aquí Una estrella Súper mono Es muy bonito La verdad Es que Está súper Súper bonito Yo lo quería Yo cuando Quería comprarme uno Lo quería grande Y me encanta Es muy bonito Me gusta Me gusta Además Yo tengo que ser grande Porque tengo monedro enorme Y bueno Pues estos son Los regalos De mi cumpleaños Ya está aquí el vídeo De hoy Si os ha gustado Dale Manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que salgan por aquí abajo Dadle a la campanita Nunca me acuerdo Por qué lado sale Y ya me acuerdo De decirlo Sí Ya es todo un logro Os recuerdo Que en Wattpad La aplicación Wattpad O por Wattpad.com Porque .es es en España No sé en el resto De los países Como será Wattpad.com Podéis encontrar Mis historias Que escribáis libros Y demás De amor Así muy cuquitos Muy sarsis Así que Os recomiendo Porque no Que vayáis a leerlo Habrá salido por aquí abajo Mi usuario Pero de todas formas Es igual que En Youtube En Twitter En Instagram Blue Hairstyle Así que Nos vemos la semana que viene Vídeo aquí Todos los viernes Adiós Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!